Ya se han intervenido varios tramos que estaban en muy mal estado de las vías Loja-Catamayo, Loja-Cuenca y Loja-Zamora. Faltan otros en estas mismas vías y en la carretera Malacatus. El ingeniero Jorge Guerrero, director de obras públicas del municipio, aclara que estas vías son competencia del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Sin embargo, por el interés de la Alcaldía y de la Prefectura de Loja de adecentarlas para la llegada de la Virgen del CISNE, se decidió intervenirlas mediante convenios interinstitucionales con obras de mantenimiento temporal. No son trabajos definitivos. Lo que hemos hecho ahí es una reconformación de la calzada, hemos colocado una pequeña capa de mejoramiento, de material de mejoramiento, una capa de su base y sobre esto hemos colocado el material reciclado de asfalto. Ese es el trabajo que hemos hecho, colocado con una capa de liga con asfalto RC2. Ese es el trabajo que hemos realizado hasta la fecha. De todas maneras, ¿sí se ha conseguido mejor movilidad? Bueno, de acuerdo a muchos comentarios de los usuarios, indudablemente que sí, la calzada es mucho más regular. Se ha reducido el polvo en una gran cantidad. No puedo decir que esta solución ha reducido 100% el polvo, pero yo sí estimo que entre un 60% a 70% ha disminuido la cantidad de polvo. Y como digo, los vehículos tienen una circulación de mejor calidad a la que estaba. La vía era bastante irregular antes de nuestra intervención, conjunta con las demás instituciones y ahora sí se prestan mayores facilidades para la circulación. Indudablemente que tenemos que seguir circulando con cuidado. Son áreas especialmente de fallas geológicas, tenemos que movilizarnos con mucho cuidado, pero las condiciones de transitabilidad son muy superiores a las que teníamos anteriormente. Esta vía ha permanecido en mal estado durante décadas, nos dice Augusto Méndez, morador de la falla geológica de la vía Catamayo. Considera que los trabajos que se han realizado son producto de un milagro de la Virgen del Sistema. Ahora últimamente lo que habían sacado de ese lastre que hicieron regeneración y le pusieron una capita y una capita de brea, eso hicieron. Pero se lo ve mejor. Sí, sí, lo que nunca lo han hecho en tantos años que vivo aquí solo venían a botar tierra y hacerme polvo. Yo vivo enfermo solo del polvo. Es un milagro a Dios y a la Virgencita que han hecho algo esto. No digo, hay menos polvo y pues totalmente menos. Pero ya vuelta se está haciendo de nuevo la falla. Faltan pocos días para la llegada de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne a Loja. Los técnicos municipales esperan concluir con el mantenimiento de todos los tramos planificados. Edison Sánchez, Mundo Visión.